Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel.